Arturo Vidal acaba de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección de Chile. Su principal detractor lo destrozaba Ricardo Gareca, hacía transmisiones vía streaming, le decía la vela verde a Gareca y Gareca lo acaba de convocar para el compromiso ante la selección peruana. El King, que ayer se proclamó campeón con Colo-Colo, Lloró, dijo que el mejor título de su carrera, a los 37 años, está de vuelta en la selección de Chile, algo que parecía con Ricardo Gareca totalmente imposible. Pero desesperado Gareca, que viene de ser goleado frente a Colombia en Barranquilla, que perdió en Santiago frente a Bolivia como local en Chile, en una actitud aparentemente media desesperada, supuestamente ante la desconvocatoria del volante William Alarcón, que se lesionó, pero que jugó el fin de semana frente a Huracán de Argentina, lo convoca Arturo Vidal, un hombre que tiene una jerarquía extraordinaria, que ha ganado 26 títulos en su carrera, con Flamengo, con Juventus, dos Copas Américas con Chile, con el Bayern de Múnich, con la Juventus de Turín, ahora va a estar presente, no sé si de titular, pero tener a Arturo Vidal ya simplemente en la banca, llegando al país, automáticamente le da un plus a la selección chilena, Fernando. Eso es lo que te quería decir, Omar, Claudia, porque claro, Arturo Vidal es importante dentro de la cancha, pero lo que hace afuera, con sus declaraciones explosivas, calientes, también te puede cambiar un poco el panorama del partido. No es su mejor versión futbolística, pero cuando juega frente a Perú, casi siempre en la estadística aparece siendo un gran partido, notando grandes goles, ha tenido problemas con la justicia, la semana pasada fue detenido en una comisaría por un escándalo en un local nocturno, ha tenido muchos problemas desde que llegó a Colo Colo de Chile en este regreso para casi su despedida en el fútbol, y parecía totalmente improbable, pero esa ha sido la decisión, yo creo, un poquito desesperada. Desesperada, ven y sálvame, o sea, me criticas todo el día. Ahora en vez de que estés en el streaming criticándome, venga a la cancha, viaja conmigo a Perú, y sabe Gareca, que conoce perfectamente la idiosincrasia de nuestra selección, de nosotros, que trayendo a Arturo Vidal, nos va a incomodar. Nos va a incomodar, así que bueno. Es el todo o nada para ambas selecciones. Es el todo o nada, porque Chile se enfrenta a Perú acá en Lima, y después reside a Venezuela. Entonces Chile, que tiene un punto menos que Perú, que está en la cola de la tabla, si nos gana acá, y después le gana a Venezuela, también se mete con vida. Como yo considero que si Perú le gana a Chile, después vamos a Argentina, complicadísimo, pero repito, y la gente a veces me dice, estás loco, esto es la matemática. Si le ganamos a Chile, en marzo viene Bolivia. Entonces nuestra disputa, si le ganamos a Chile, es con Bolivia y con Venezuela. Rivales directos, ¿no? Exactamente, rivales directos en la lucha por el repechaje.